Antes de orar, quiero que te dispongas, quiero que entres en comunión con Dios. Comenta amén en los comentarios, porque esta oración seguramente será de gran bendición para tu vida. Cierra la puerta de tu habitación y deja que la presencia de Dios ministre tu vida. Oremos. Padre Celestial, en este día presento mi vida en tus manos. Gracias por otro aliento, por otro día de vida. Gracias por hacer un camino para que yo pueda tener vida y vivir la vida a su máximo potencial. Guíame a lo largo de este día miércoles. Sé una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Ordena mis pasos. Cuida mi corazón. Dirige mi mente. Guía mi boca. Y como siempre, deja que mi vida te agrade. Que mis pasos no sean en falso y que no camine en senderos pedregosos y con espinas. Te pido, Señor, que me bendigas en mis acciones y pensamientos, que no permitas que los problemas del día me hagan llenar de resentimiento y odio a los demás. Enseñame, Señor, a perdonar a todos los que en este día me quieren ver fracasar, a los que van a querer que no alcance mis metas, a los que me cierran las puertas y no desean darme las oportunidades que yo necesito, a los que me acusan sólo por querer hacerme daño. Señor, no permitas que yo me convierta en ellos, porque sus corazones son vacíos y sin amor. No entienden que vinimos al mundo a amar, a ayudar a todas las personas y a hacer de esta sociedad un mundo mejor. Señor, lléname de luz el día de hoy. Déjame ser ese faro que ilumina a los que se han perdido en el sendero de la vida. Permíteme mostrar la dirección que deben seguir a todos los que se crucen en mi día. Quiero que me des fortaleza, para ayudar a cambiar los corazones, porque, aunque sea pequeño con fe, se transformará en algo grande, como lo enseñaste, que el pequeño grano de mostaza con fe, se hará muy grande. Bendice esta mitad de semana a mi familia y ayúdalos a conocer cada día tu voluntad. Bendigo tu santo nombre, y te doy gracias, mi Dios, porque siempre me escuchas. Todo te lo dejo en tus manos. Que se haga tu voluntad por encima de la mía, te lo pido mi Señor. Amén. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a este lindo canal llamado La Voz de su Presencia. Cada día encontrarás un nuevo video que edificará tu vida. Suscríbete, dale like y comparte con tus amigos este video. Recuerda que cada día habrá una oración y una palabra de Dios esperándote en este lugar. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta mañana.